Solemos ver a las estrellas de cine rodeadas de glamour, alfombras rojas, flashes y para nosotros normalmente suele ser un sueño inalcanzable. Acompáñanos en esta visita por la ciudad de San Sebastián y te enseñaremos dónde comen, dónde duermen, dónde se divierten y dónde se visten. Síguenos y quizá puede que en algún momento tropieces con alguna de ellas. En 90 grados y para un día de cine propondríamos no solo un tipo de mujer, sino mucho tipo de mujeres. Y puesto que la alfombra roja ya no sé lo que son, que es una pieza en seda maravillosa con un cuello en forma de capucha aladeada de Rick Owens. Después te pones unos tacones maravillosos y todo lleno de diamantes y para mí sería un look bastante conceptual y bastante contemporáneo y un poco significativo de lo que sería como un nuevo tipo de glamour. Que son de Marc Jacobs también, que podrían vestir a otro tipo de mujer completamente diferente. Lo que ocurre es que para mí el glamour hoy en día está bastante de consejo. O sea, estos vestidos no los puedes llevar como los lleva Abagadner o Grace Kelly, sino que le tendrías que dar un rollo como más rock. Las niñas jóvenes podrían utilizar como por ejemplo una apariencia más parecida a la que llevan Lou Louie Long o Charlotte Gainsbourg, todas estas francesas como rockeras y jazz. De Jane Birkin y tal, pues con el pelo un poco menos construido. Hoy todo está más, es todo más decadente. Yo creo que lo principal es tener un poco en cuenta eso, que el glamour ya ha variado. De hecho ya no, el cine no es el foco del glamour. No es como antes que las actrices focalizaban un estilo de vida y mitad, porque ya para nada es eso. Ahora me parece que las actrices en cambio están casi todas hechas de desastre. Un perfume para un día de fitness, por ejemplo, para una mujer, de Daphne. Este aroma es como muy envolvente, muy femenino, muy clásico, por ejemplo. Después que de repente quieres romper y ser más rebelde y ser pues que la alfombra roja vale todo, pues de repente los sintéticos que han creado, que a mí me hacen mucha gracia. Que huelen a soda, huelen a garaje, huelen a sky. Entonces de repente pues estar llena de diamantes de arriba abajo y unir a garaje es una contradicción que a mí me parece sarcástica y inteligente. Hemos empapelado todo el loqueno con fotos de las ruedas de prensa de todos los días, como podéis ver por aquí detrás. Esas son ya las que vienen durante todo el año, que nos sacamos nosotros. Y también lo que hacemos con las fotos que sacamos en las ruedas de prensa, en las fotocultas son unos salvamanteles, que es lo que a la gente le llama mucho más la atención. Es decir, ellos comen encima, como el año pasado de Brad Pitt o de Sean Penn, o este año encima de Julia Roquette, de cámaras, fotógrafos, técnicos. Todo ese tipo de personas pasan por aquí, también directores y actores, aunque este año ha sido menos. Y luego la tarde-noche es donde se puede cazar la mirada de algún famoso, como este año puede ser la de José Coronado, la de todos los miembros del jurado, la de Alex Angulo, que han dado un premio al cine vasco, Pablo Carbonell y otros años, como por ejemplo Sean Penn, que entró y se desvió de todo el protocolo y la gente se volvió un poco loca, Ernest Bornai, María Barranco, todos los nacionales, todos pasan por aquí, internacionales también. Y aquí estamos nosotros para recibirles y encantados de la vida. O sea que nos quedaríamos con dos horas juntas. Dos horas juntas, mediodía y tarde noche. Vale, pues estupendo. Estamos en una de ellas, ¿no? Así que vamos a disfrutar y a ver si encontramos a alguien. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.